Ayer la acción de Wish cayó alrededor de un 7% y se mantuvo casi estático sin recuperarse ni caer un poco más durante el día. La pregunta es, ¿qué pasó y qué pienso al respecto? Y hoy la acción subió un 50%, algo inesperado, lo cual hablaré más tarde en el video. Hola, mi nombre es Adriana y bienvenidos a mi nuevo canal. En este canal estaré subiendo videos de inversiones en la bolsa de valores, así que si eso es algo que te interesa, considera suscribirte y darle like al video. Ahora, en el video de hoy hablaremos sobre lo que sucedió ayer, mis pensamientos al respecto, y también analizaré un documento en el cual creó una compañía de inversiones explicando lo que es Wish y por qué creen que está presentando una gran oportunidad de inversión en este momento. En primer lugar, la caída se produjo debido a dos artículos de The Motley Fool, los cuales los publicaron durante el fin de semana, el sábado y el domingo, y la acción reaccionó el lunes. El primero, compara Wish con Amazon y cuál es una mejor acción para invertir ahora. En resumen, habla de las diferencias entre los negocios, cómo Wish es un mercado de terceros con descuentos, mientras que Amazon es un negocio minorista que incluye tiendas de primera, de segunda y tiendas físicas. Explicaron que la mayoría de los comerciantes de Wish son de China, lo cual dificulta el envío y la devolución de pedidos más rápidos. También explica que el crecimiento de Wish no es tan alto en comparación con Amazon, ya que creció 34% en el 2020 y Amazon creció un 38% en el 2020. También explica cómo las pérdidas de Wish se están ampliando y su preocupante dependencia a los comerciantes chinos lo deja expuesto a la guerra comercial, regulaciones de aranceles y sanciones más severas en los Estados Unidos. Lo mismo sucede con Alibaba, en mi opinión, pero Wish también está mejorando eso poco a poco, ya que sus comerciantes de Estados Unidos, Europa y otros países han aumentado mucho últimamente, lo cual les mostraré más tarde en el video. Luego, el segundo artículo trata sobre si Wish es una acción para comprar ahora o no y por qué, donde explican una vez más casi lo mismo que en el otro artículo, lo publicaron un día después. Dicen que es Wish que hace su compañía, su crecimiento de 2019-2020, cómo otras empresas de comercio electrónico crecieron a ritmo mucho más rápido a lo largo de la pandemia. Explicaron que los ingresos de Wish crecieron un 75% en el primer trimestre del 2021, lo cual es increíble en mi opinión, pero los analistas esperaron un crecimiento del 24% para el 2021. Luego, explicaron que los mayores problemas con Wish eran que, nuevamente, la mayoría de sus comerciantes están ubicadas en China, lo que trae quejas constantes sobre artículos de pedidos largos o largo tiempo de espera para pedidos y evoluciones. Luego, dicen que Wish se basa en el descuento y las ofertas para generar volumen y eso es lo que les hace que no tengan ganancias en el momento, pero The Month Default no habla de cómo Wish está comenzando a empezar a target personas con mayores ingresos, pero de eso hablaremos más tarde en el video. En fin, los dos documentos o los dos artículos se parecen bastante, son casi lo mismo. Principalmente, dijeron que Amazon, Shopify y Etsy son mejores que Wish y que Wish quiere replicar el negocio de Pinduoduo, pero el crecimiento es más lento. En resumen, no les gusta la empresa, pero está bien, no a todo el mundo le gustaba Apple o Tesla. Cuando comenzaron, más bien Tesla era excesivamente criticado por todo el mundo de las noticias. No estoy diciendo que Wish será como cualquiera de estas dos compañías, pero estoy diciendo que estas declaraciones bajistas seguirán apareciendo a largo plazo también. Ahora, después de hablar de The Month Default, revisemos las declaraciones alcistas que realizó la compañía de inversiones de las que le hablé aquí en Miami. Tenemos que tener en cuenta que según esta empresa, y creo que es completamente cierto, esta oportunidad de inversión la está impulsando la comunidad inversora que simplemente al no ser un consumidor de este producto, es decir, de Wish, da las diferencias demográficas. Es una brecha entre a quién sirve y quién está analizando la compañía, que potencialmente ofrece una oportunidad increíble. En este hablan de por qué les gusta la empresa, cuáles son los problemas que tiene la empresa actualmente y cómo lo van a mejorar. Esta es una investigación o declaración de 35 páginas publicadas por Avery & Company, lo cual realmente recomendaría a cualquiera de ustedes que revise, porque es muy interesante. Pero bueno, ellos comienzan el análisis hablando del equipo directivo de Wish y del excelente trabajo que hace. Dice que cuando pensamos en Wish, pensamos en productos de bajo costo o baratos de China, pero la verdad es que en realidad está mejorando aún más para hacer mucho más que eso. Luego, en esta investigación lo comparan con distintas empresas. Primero con Fiverr, como Fiverr solía ser una plataforma de bajo costo y medio trucos también, pero con el tiempo han evolucionado y se han abierto camino hacia el mercado superior, como lo que quiere hacer Wish por los momentos, porque si viste mi último video sobre Wish, hablando sobre lo que dijo el CEO de su compañía, él dijo que quieren ir contra la corriente y apuntar también a diferentes tipos de personas. Luego lo comparan con Five Below, ya que ambas compañías tienen ese aspecto de descubrimiento en el que no vas a Five Below cuando quieres encontrar algo en específico, sino simplemente por distraerte, ver qué consigues y con el tiempo descubrir un producto que no sabías que existía o no sabías que lo querías y terminas comprándolo. Luego lo comparan con Instagram, ya que tratan a Wish como una aplicación de redes sociales en las que sus clientes pasan alrededor de 9 minutos al día y ven alrededor de 500 productos al día. Además, debido a que Wish tiene un algoritmo que aprende sobre el rendimiento del cliente o el consumidor, lo que le gusta, lo que no le gusta o lo que simplemente ignoró con el tiempo, el algoritmo le mostrará al cliente solo los productos que podrían interesarle. Ya que Wish se basa en el aprendizaje automático para generar recomendaciones y tienen un conjunto de datos muy diferentes al de las plataformas de comercio, las plataformas de comercio electrónico tradicionales, lo que también les ayudará a poder mostrar artículos de mayor precio a usuarios específicos que tienden a tener un mayor poder adquisitivo que otros según lo que dice su base de datos. Como dijo el CEO de Wish, Wish fue la aplicación de compras más descargada entre 2017 y 2020. En mi último video mostré cómo Wish fue el tercero en el 2020, pero eso fue solo en los Estados Unidos. Una vez más fue la aplicación de compras más descargadas en el 2020 alrededor del mundo, lo cual es enorme porque el 90% de sus ventas provienen de su aplicación y no de su sitio web. Y ver su aplicación siendo la número uno en el mundo significa que cada vez más y más personas están comparando en su app, lo que significa un crecimiento para la empresa. Sobre su app, Avery habló sobre su desempeño en la tienda de aplicaciones. En iOS tienen 2 millones de reseñas y 4.7 estrellas y en Android tienen 12 millones de reseñas y 4.6 estrellas. Es impresionante la diferencia también entre los usuarios de iOS y los usuarios de Android. Y me impresiona porque las estadísticas muestran que los usuarios de iOS tienden a tener más poder adquisitivo, por lo que tiene sentido que en Android la aplicación de Wish tenga 6 veces más de reseñas de lo que tiene en la tienda de aplicaciones de iOS. Más adelante en el artículo muestran las diferencias entre Wish y otros sitios de comercio electrónico y compras. Por ejemplo, dicen que eBay, Amazon y Walmart son un gran comercio minorista, ya que la gente va a sus tiendas con una intención específica, que normalmente para tiendas como Walmart es personas buscando comida y Amazon o eBay un artículo en específico que quieren comprar online. Entonces Etsy y los mercados de agricultores locales son un nicho o productos hechos a mano. Luego está Wish, Alibaba, TJ Maxx, Simon's y Dollar General, los cuales las personas buscan valor y descubrimiento a medida de que las personas van a esas tiendas para mirar alrededor y encontrar algo que les pueda gustar. Y por último, un lujo que es otro nivel y otro tema al cual no hablaré ahorita en este video. Ahora, ¿recuerdan el artículo de The Motley Fool donde decían que sus comerciantes eran todos de China y eso no es bueno para la empresa? Bueno, la base de comerciantes se está diversificando rápidamente desde China hacia los Estados Unidos, América Latina y Europa. 5 de los 10 principales vendedores son ahora los Estados Unidos y estas tres regiones combinadas han experimentado un crecimiento de 365% en los comerciantes, lo cual creo que es excelente porque ayudará a Wish a mejorar su calidad en la compañía, calidad de productos y tiempo de entrega para esos países y también ayudaría a no depender de una sola región como lo es China, que difícilmente podría verse afectada por cualquier regulación estadounidense o China. Ahora, según ellos, el 44% de los consumidores estadounidenses y el 85% de los consumidores europeos tienen un ingreso familiar de menos de $75.000 dólares. Luego, tenemos países de América Latina, África o Medio Oriente donde el ingreso familiar promedio es de aproximadamente $18.000 dólares, por lo que para ese tipo de personas o este mercado la accesibilidad de productos es clave. Los analistas crearon un cuadro que explica el ingreso promedio de los compradores por cada compañía. Aquí los clientes de Wish tienden a tener el ingreso promedio más bajo, por lo que tienen muchísimo volumen, pero el gasto promedio por cliente es realmente bajo. Creo que Wish con el tiempo mejorará esto ya que quieren avanzar y comenzar a apuntar a personas de ingresos más altos, ya que han notado que el producto de precio más alto podría aumentar su rentabilidad. Algo que Wish ha mejorado y es muy diferente a otros e-commerce como Amazon es su gasto de CapEx. Desde el 2010, Amazon ha gastado $100.000 millones de dólares en gastos de capital acumulativos para expandir su red e infraestructura de logística. Mientras que Wish puede expandirse virtualmente sin costo con beneficios similares para escalar simplemente conectando la logística en lugar de poseer la logística como hace Amazon gracias a Wish Locals, lo cual es un gran beneficio para Wish. Y según Avery, es un activo subestimado. En resumen, Wish está bien administrado con una gran valorización de $1.8 mil millones de dólares en efectivo y $0 en deudas. Requisitos limitados de gastos de capital para poder expandirse. Se encuentra en una industria de alto crecimiento que se espera que crezca un 18% compuesto durante los próximos 5 años. Ha sido la aplicación de compra más descargada en todo el mundo desde el 2017. Y aunque necesitan mejorar varias cosas como artículos falsos o vendedores falsos o la velocidad de entrega de sus productos, creo que es una buena oportunidad en este momento. Una vez más, esta es una acción muy volátil de alto riesgo. Como pueden ver, ayer bajó un 7% y hoy está arriba casi un 6%. ¡Wow, wow, wow! En realidad no está arriba un 6%, subió un 50% el día de hoy, solo que grabé este video en la mañana y lo estoy editando ahorita para montarlo. La acción subió un 50% gracias a que WallStreetBets le está tomando atención otra vez a esta acción y está hablando al respecto, lo cual pienso que es increíble. Yo no esperaba esto. Y aunque me da un poco de miedo que suba tanto en un solo día, me parece increíble ser parte de esto. Como inversionista largo plazo, creo en la empresa y espero que mejore mucho más y más rápido en los próximos años y podrían ver un buen rendimiento en la empresa. Nuevamente, no soy una asesora financiera, por lo que no deberían invertir en esta compañía solamente porque yo estoy invirtiendo en ella o porque subí este video. Espero hayas disfrutado el video de la investigación. De ser así, recuerda suscribirte y darle like. Muchísimas gracias y hasta la próxima.